¡Hola! Soy Lish. ¡Hola! Soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre del canal, les tenemos los spoilers del capítulo 367 del manga de Boku no Hero Academia. Y qué capitulazo, Deku llega literalmente a salvar el manga. Madre mía, espectacular lo de Deku. Se mostró bastante de lo que quería, sobre todo esta reacción de Deku hacia lo que le había pasado a Kachan, ya sabemos que va a sobrevivir. Pero aún así, esta reacción de Deku ha sido tremenda, justo lo que esperábamos. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en los spoilers, así que sin nada más por añadir, comencemos. Y muy bien, para comenzar, solo como dato extra, se nos reveló una portada de Deku y algunas páginas a color, que la verdad están muy bonitas, chicos. Pero no vamos a hacer mucho énfasis en eso, porque sé que quieren comenzar con el episodio. Y muy bien, para comenzar, tenemos flashback de cómo es que Deku llegó ahí, ya que aparentemente aquellas cosas que veía a lo lejos eran los jets que habían acompañado a Star and Stripes, de los cuales nos dicen que ellos deberían de haberse quedado en la UBA, pero que decidieron apostar por Deku e ir a ayudarlo. La verdad es que yo pienso que esta fue una buena decisión, ya que probablemente estos pilotos no saben mucho sobre lo que pasó anteriormente en la guerra para poder haber llegado ahí, como por ejemplo el hecho de que Skeptic dominó prácticamente todas las cosas. Pero bueno, por eso mismo creo que fue bastante bueno que ellos fueran a ayudar a Deku, ya que no podían hacer mucho en esa situación. Y sí, creo que eran lo que más podrían apoyar en esta situación, es decir, ayudar a Deku a transportarse después de que la regó, pero bueno, pues bien ahí por los jets que han salvado el día y el manga. De hecho, ellos mismos nos mencionan que la razón por la cual ellos apuestan por Deku es porque Star and Stripes lo hizo y ellos van a confiar en lo que ella pensaba. Es por eso que le ayudaron a llegar con Shigaraki. Y esto es muy importante ya que después de este flashback, ahora sí continuamos con la pelea. En la cual una de las primeras cosas que podemos apreciar es la sonrisa de Mirio al ver llegar a Deku. Algo que sin duda alguna me encantó, o sea, se le ve la emoción en la cara de que ya habíamos valido todos y llegó Deku a salvarnos. Pero bueno, por otro lado, de las cosas más importantes es que Shigaraki al parecer reconoce la energía del tercer portador del One for All al ver a Deku actualmente. Es decir, de alguna manera se está dando cuenta de que está usando su Quirk, aunque realmente no le da mucho tiempo de pensar acerca de esto ya que recibe una patada por parte de Deku que lo manda a volar, dándole así tiempo a Deku para saludar a sus compañeros. Ya que sí, en este momento cuando Deku voltea a pedirle disculpas a todos por haber llegado tarde, se da cuenta de la situación en la que se encontraban. Y de las primeras cosas que ve claramente es a Bakugo muerto. Porque ojo, en este punto algo que sí me gusta es el hecho de que Bakugo aún no estaba 100% curado por lo que se encontraba tirado en el campo de batalla aún. Lo cual hace que Deku al verlo en ese estado obviamente piense que se murió o al menos algo muy malo le hizo Shigaraki. Y por otra parte, también al voltear a ver a todos los otros creo que puede imaginarse lo peor, ya que en el campo de batalla se encuentran Negire, Tamaki y Mirko muy heridos de gravedad. Y bueno, como dije, en uno de mis escenarios más positivos yo creí que Deku podría llegar y decir todo está bien porque yo estoy aquí, tal como All Might lo decía en su momento. Pero obviamente después de que Deku se da cuenta de toda esta masacre, pues no puede hacerlo. Sí, me encanta la reacción de Deku. Creo que fue un buen agregado. Ya habíamos mencionado a lo mejor y se va a eliminar toda esta reacción porque obviamente van a salvar a Bakugo y el impacto no será el mismo. Pero Horikoshi decidió guardar este aspecto de que Bakugo todavía podría estar muerto aunque sabemos que lo van a revivir para que Deku muestre esta furia y desesperación. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa después. Y es de esta manera como Shigaraki vuelve a entrar en el campo de batalla o al menos a luchar contra Deku. Pero le dice una de las mejores frases posibles ya que le menciona si acaso no va a dar una excusa como no había forma de que pudiera llegar antes al campo de batalla. La verdad es que esto me gusta bastante ya que justo esta es una de las frases que hiere más los sentimientos de Deku porque obviamente él está muy consciente de que fue de cierta forma su culpa que terminaran tan mal al no haber ido él mismo desde un principio al campo de batalla. Pero es esta frase por parte de Shigaraki lo que termina por desesperar a Deku. Y sí, por fin regresa el modo berserk. Algo increíblemente fantástico. La verdad es que yo amé muchísimo esta escena y esperaba realmente que tuviéramos una oportunidad para volver a ver a Deku en este estado. La verdad, fue magnífico. Pero bueno. Y sí, la verdad es que a mí también me encantó la forma berserk. Ya habíamos teorizado de que podría haber un regreso de esta forma que a final de cuentas nunca supimos realmente lo que significaba. Es básicamente un Deku fuera de control. Yo creo que podríamos ver lo que significa más adelante pero ya lo analizaremos. Por otro lado, yo también creo que fue totalmente la culpa de Deku. A ver. Él se desconcentró en el campo de batalla. Me van a decir, Himiko, tócalo, jaló. Sí, pero ya lo dije. Ella ni fuerza tiene. Tiene la fuerza de una humana. Deku tiene la fuerza de All Might o superior. Entonces, si te jala una chica que tiene muchísimo menos fuerza que tú es porque estás descuidado en una guerra. Simple, ¿no? Pero bueno. Sí, este... Yo culpo... Si alguien muere será culpa de Deku. Pero bueno, ahora sí ya regresamos al capítulo en general ya que obviamente Shigaraki empieza a ver esta forma Berserk y dice que es básicamente lo que quiere. Que Deku pierde el control y se lance sin pensar hacia él ya que de esta manera su victoria está prácticamente asegurada. Obviamente porque a pesar de que tenga muchísima fuerza es básicamente una bestia sin técnica ni estrategia. Y recordemos que del otro lado está Shigaraki pero también está All for One que es un genio estratega. Entonces, si lo atacas a pura fuerza bruta y sin pensar pues va a ser un final asegurado. De esta manera es como aparece Mirio. Ha de tener las cosas. A ver, yo sí quería ver un poco la forma Berserk en acción pero lamentablemente solo vemos la transformación pero es la culminación de esto ya que Mirio trata de hablar con Deku para decirle oye, tranquilo nadie está muerto todavía. Y dijo ¡Es Bate! ¡Es Bate! La muerte de Bakugou. Exacto, Horikoshi nos engañó a todos tranquilo, tranquilo. Exacto. Yo también me la creí pero no fue todo una mentira. Ya sacó Headshot ahí su power up de quién sabe de dónde y ya están curando a Bakugou. Todo tranquilo Deku. Y bueno, básicamente después de que Mirio le platica la situación a Deku vemos que este empieza a recapacitar recordando algunas palabras por ahí de All Might para comprender que esta no es la manera de enfrentar a un villano como Shigaraki sino que tiene que hacerlo de la forma correcta. Y bueno, Deku de principio trata de disculparse con Mirio pero este le dice las disculpas van para después. En este momento tienes que enfrentar y derrotar a All for One. Y bueno, vemos que Deku finalmente se prepara para enfrentar al mismísimo All for One diciéndoles si es que Shigaraki todavía continúa ahí. Ya que como sabemos Deku al parecer todavía tiene la idea de tratar de salvar a Shigaraki o a Tenko Shimura pero bueno, no sé qué va a pasar aquí. No sé qué va a pasar honestamente. Lo más importante es que vemos una especie de nueva forma de Deku con la cual se va a determinar a atacar a All for One y derrotarlo. Pero ¿qué es esta nueva forma? La verdad es que es bastante interesante ya que de primera instancia se ve que tiene látigo negro como una especie de bufanda. También en los brazos notamos que tiene una como cuchillas formadas por el látigo negro además de que está emergiendo pantalla de humo. Y bueno, de alguna manera también podemos ver que todos los portadores se encuentran a su espalda. A mi parecer esta es la descripción de que Deku va a usar todos sus quirks al mismo tiempo. Anteriormente en batallas como por ejemplo Lady Nagant habíamos visto que Deku hacía como paquetes de quirks porque no podía usarlos al mismo tiempo todos. Hacía grupos de 3 o 4 quirks y esos son los que usaba al mismo tiempo porque no tenía la capacidad de controlar tantas variables de sus quirks por su propia cuenta. Pero en este punto no sé si haya sido por el mismo despertar de la forma Berserk o algo por el estilo que finalmente logra desbloquear todos los quirks al mismo tiempo y bueno vamos a ver cómo los usa porque creo que esto va a ser espectacular. Una cosa que quería comentar respecto a la muerte de Bakugo dejando de lado todo esto que es súper genial es el hecho de que Headshot ya no está no sé si eso podría significar que se murió o sea ya suplantó los órganos de Bakugo o está a punto de terminar porque él ya no aparece junto a Bakugo en esa última escena que vimos así que yo apostaría que si quisiese saber si ya se murió si es que según yo se metió completo o sea se hizo hilo y se metió al cuerpo de Bakugo pero bueno habría que ver qué es lo que sucede y de hecho Mirio no le platicó bien la historia a Deku porque le debió decir bueno Headshot va a morir pero tampoco es que a alguien le importe detalles creo que no hay ni diálogos entre Deku y Headshot en todo el manga tampoco es que le importe tanto claro habrá pérdidas pero no de personajes que quieras así que tranquilo no pues sí a ver dice que todos iban a salir bien pero yo creo que Headshot no vive y Mirko también déjame por ahí tantito que ella sí me importa mucho pero también no sé si vaya a sobrevivir si no es que tienen un curador rápido ahí o sea que se hayan llevado como dije a Recovery Girl o algo así de hecho mira lo que yo diría que debería hacer Mirio en este punto o en lo que él podría ayudar es en sacar a todos los heridos del campo de batalla porque obviamente esto le va a causar problemas a Deku porque va a estar algo distraído intentando que no les hagan tanto daño y bueno yo diría que lo mejor sea que ya no estén ahí por lo que Mirio al no poder ayudar tanto a Deku en la batalla en este punto creo que sería lo mejor que podría hacer y bueno precisamente hablando del tema de la batalla de Deku contra All for One yo pienso que le van a dar una rastriz a Shigaragi a ver ya estaba un poco sentido se nos dijo que había recibido bastante daño y recordemos que ahí sigue Razer junto con Monoma para quitarle los quirks yo creo que le van a dar una golpiza tremenda a Shigaragi más con este Deku controlando todos sus quirks en su totalidad va a ser una completa bestialidad porque recordemos ya lo dije Deku es más fuerte que All Might que es la comparación que hace Shigaragi además que tiene Fajin esto ayuda a multiplicar su mismo poder tiene un quirk del segundo portador que le aumentará la potencia no sé a qué niveles tiene el látigo negro para aumentar su alcance además utilizando sensación de peligro tendrá una ventaja abrumadora a la hora de esquivar los ataques de Shigaragi creo que en este punto con un Shigaragi sin quirks Deku tiene toda la ventaja y va a ser una verdadera masacre estaba pensando en el quirk de pantalla de humo y cómo podría ser beneficioso pero creo que no tanto porque si bloquea la vista de Shigaragi y Monoma no puede ver a Shigaragi cuidado que se libera y todos valemos ¿no? entonces la clave va a ser aquí de una masacre pero yo sí pienso que posiblemente saltemos a otro campo de batalla como es el de All for One y este de alguna manera logre liberar a Shigaragi creo que en determinado momento Shigaragi va a recuperar todos sus quirks para que tengamos así una batalla de poder a poder o sea todo lo que tiene Deku contra todo lo que tiene Shigaragi y va a ser muy complicado porque Deku obviamente tendrá que acabar a Shigaragi de un solo golpe probablemente con el quirks del segundo ya que la regeneración de Shigaragi va a hacer que la batalla no tenga fin claro aún así las cosas van a ser muy intensas la verdad es que este capítulo estuvo espectacular cuando llega Deku todo se pone mejor honestamente creo que Horikoshi podría cambiar los campos de batalla ya que tenemos muchas cosas que ver más allá y a ver si nos deja aquí para los próximos capítulos y repasamos todo el campo de batalla ya que si hay muchos que no hemos visto ni que está pasando entonces vamos a ver como lo maneja Horikoshi pero bueno creo que con esto hemos terminado los spoilers espero que les haya gustado mucho no olviden dejarme en los comentarios cual fue su momento favorito tal vez la forma berserk o el panel final de Deku con todos los quirks están muy geniales sin duda alguna y recuerden que si les gustó el video denle like y suscríbanse si no lo están para seguir viendo videos como este además de las reviews de los capítulos y ahora bien sin nada más por añadir bye bye adiós mary go run toby don't run ずっと 背中を見て いつだって 憧れて adiós mary go run mary go run